A ver, para contestar de alguna manera, la presencialidad tiene por lo menos tres condiciones indispensables previas de análisis y de analizarla en su conjunto, porque ¿de qué vale la presencialidad? Si una de las cosas son las condiciones de las propias escuelas. Las condiciones de las escuelas en la provincia del Chaco no dan para esa presencialidad porque o no tienen agua potable, o no tienen baño, o no tienen electricidad, eso es gran parte de las escuelas, así que lo primero que tienen que tener es una inversión en las escuelas. El año pasado cuando se intentó algún tipo de presencialidad, que fue más un teatro que otra cosa, esas condiciones no se modificaron y esto tiene que ver con presupuesto en educación, que tiene que poner la provincia o la nación. La segunda condición es ¿de qué sirve la presencialidad? Si el gobierno no cumple con los docentes y hasta ahora no ha cumplido y por lo tanto todo indica que va a haber medidas de fuerza. De vuelta, estamos condicionados a una condición, valga la redundancia, que tiene que ver con la voluntad del gobierno. Si no hay, digamos, si no hay arreglo, si no hay cumplimiento, hay seis meses de medidas de fuerza del último semestre del año pasado, en la cual caravana de por medio todos los esfuerzos necesarios y el gobierno ni siquiera nos convocó. Así que la segunda condición tiene que ver con el hecho de la predisposición del gobierno a solucionar el conflicto. Y lo tercero tiene que ver con la voluntad del propio docente. Si, digamos, eso sí no lo podemos saber, ¿qué van a decir los docentes en relación a esta vacuna? Eso no lo podemos saber. Y como es voluntaria, esa condición, digamos, es completamente indefinida. En síntesis, el gobierno nacional, como siempre, es más operativo que hechos concretos. Y los hechos concretos se reflejan en la mezquindad que tiene el gobierno nacional, como lo tuvo Macri, como lo tuvo Kirchner, y contra todos ellos estuvimos peleando porque le indilgan la responsabilidad de las provincias. Y la Nación no se hace cargo de la educación, salvo pagar montos en negro, como es el incentivo docente, como es el tema de útiles, pero de ninguna manera la Nación soluciona el problema de las provincias. Entonces las provincias quedamos a merced, digamos, de las luchas provinciales y evidentemente en esas condiciones diría que Trota lo que hace más es un operativo de prensa diciendo que está como para regularizarse la situación, que nunca se regularizó y que es contradictorio porque en algunos países de Europa están suspendiendo las clases, porque evidentemente parece que la segunda ola de este virus viene peor que la primera ola. Así que, insisto, es más un operativo de prensa que otra cosa. Gracias por ver el video.